Las autoridades de la Alcaldía de Managua han iniciado un proceso de remodelación y de mejoramiento en las diferentes bahías de la capital. Sin embargo, sobre este tema consultamos al director de la consultoría del gestor al consumidor, quien aduce que si bien es una iniciativa positiva, también sugirió la creación de nuevas bahías de autobuses, sobre todo en el sector de ampliación de la pista que antes era conocida como Juan Pablo II, ahora héroes de la insurrección en el tramo número 1 y número 4 para mayor comodidad de los usuarios. Nosotros vemos positiva esa actitud de la Alcaldía de Managua, pero también le hacemos un llamado a nuestras autoridades municipales de construir bahías con las nuevas pistas que se están creando en la ciudad capital Managua y donde no existen, construirla, es necesario. Sí, lamentablemente vos sabes que no todos los buses llegan a todos los barrios, entonces sí, debería. Sí, de hecho por ejemplo yo vengo de la UNI y me queda largo venir hasta aquí, me tendría que cruzar todo eso y sería bueno que estuviera una más cerca de esos lados. Otra de las sugerencias que planteaba la consultoría del gestor al consumidor es el hecho de que las autoridades, tanto del Ministerio de Transporte e Infraestructura, el IRTRACMA y la Policía Nacional deben ser más rigurosos en cuanto al uso de estas bahías que deben de ser exclusivas solamente para los transportistas del sector colectivo y esto significa que los taxistas y los caponeros deben de despejar estas zonas para que haya un mejor servicio a los usuarios. Pero tenemos un problema con las bahías existentes, es que estas bahías casi no las utilizan los autobuses de la ciudad capital Managua. Los que más las utilizan son los señores honorables taxistas, trabajadores del volante y también hasta las caponeras. Es necesario para que esto pueda dársele un buen uso la permanencia de los inspectores de Intrauma y de la Policía Nacional de Tránsito, porque las bahías son exclusivamente para autobuses, no son para servicios de caponera ni mucho menos para taxis. La alcaldía de Managua espera dar mantenimiento a cerca de 130 bahías de autobuses en los siete distritos que conforman la capital. Con imágenes de Manuel García, este es un reporte de Guillermo Rodríguez, Vox TV.